Bueno, el otro día os enseñé las piscinas de mi pueblo y hoy me he venido aquí. Como podéis ver, hay bastante gente, pero no hay demasiada gente, así que nada. Se me ha ocurrido que voy a grabar con Majo el tag del verano, me van a ayudar mis primas, que son estas dos que están aquí con el móvil. Ah, están las dos con el móvil. Y Majo está aquí tumbada la Bartola, pero bueno, en fin, ahora os enseño nuestro tag del verano. A ver, que vamos a hacer el tag del verano. No sabemos las preguntas porque tenemos de ayudante, mi prima me está grabando y mi otra prima me va a leer las preguntas, entonces no sabemos qué preguntas son. Vamos a ver. Yo me las he leído, pero no las he leído. Venga, a ver, empezad. ¿Helado o granizado? ¿Helado o granizado? No se pueden mezclar las dos cosas, si no yo las mezclaro, pero bueno. ¿Helado? Helado, pero helado, helado de verdad, no la mierda esta del Manu que vas a comprar ahí, lo ves en la foto, es verdad, pero en la foto es así de grande y luego lo compras y es así de chico. Ya el mini, está remoto, helado, helado. Bueno, helado o grande, ya está. Venga, segunda pregunta. ¿Istina o playa? ¿Playa? Las dos también. Claro, oye, no, hay que elegir una, si no también digo yo las dos. Como estamos en Almería, playa, pero si estuviéramos en mi pueblo, mira, enfoca pa' ahí, enfoca pa' ahí. Piscina como esta, pues no me diga de vosotros que no estaría en esa piscina. Venga, ya está, tercera pregunta. ¿Protector solar o bronceador? ¿Qué diferencia hay? Porque el bronceador a lo mejor no lleva a protector. El bronceador es súper aceite. Claro, ¿qué está chicharra o no está chicharra? No, no, yo el aceite para frir patatas. Y palpaco. Protector. Protector, que es como la leche. Mal light. ¿Gorra o gafas? Yo gafas. Gorra, gorra. ¿Gorra por qué? Porque no veas como calienta el sol en la playa cuando va. Yo gafas porque me desvelo y se me engurruñen los ojos, se me ponen así cuando no me da sol. Usted está engurruñado ya. Otra más. ¿Sabes nadar? Sí. Joder, sin sé nadar. Yo nado mejor que Willy, la ballena esa de liberación a Willy. Nado muy bien. Más yo floto, tengo tendencia a flotar, así que nado bien. Sí, una boya. Otra más. ¿Bañador o bikini? Para ti no vale, pero bueno, para las mujeres sí. Me da igual. Depende de... Bikini, ma. Yo es que si me pongo bikini van a mirarme raro. Entonces, bañador. ¡Bierta! Bañador. ¿Qué más? ¿Con qué calzado estás más cómodo en verano? ¿La chancla? Yo consigo en chancleta o descalzo. No, descalzo no que... Uy, a mí descalzo me encanta ir. Yo descalzo no porque las piedras me... Tengo los pies muy sensibles. Sí. Tengo pies de bailarina. Vamos a ver. Las bailarinas no tienen peces sin repetora porque hay callos en las piedras. Así que... Así que... Ya está, venga, pues... ¿Chancletas? ¿Bebida preferida en verano? Hostias. El cinto de verano. Porque es cinto de verano. Uy, no. El rebujito. Pero bueno, ¿y qué es eso? Manzanilla con spray. Manzanilla no manzanilla de té. Manzanilla de vino. Manzanilla de vino. De tacatá. Vale, vale. Es que mis primas son de City y la manzanilla igual tiene que es una hierba. Y la bolsa de manzanilla no. No, es que vas a Sevilla y tienes una manzanilla y la has cagado ya. Si te duele la barriga, luego en vez de... Te va a doler la barriga y la cabeza, ¿sabes? Un dos por uno. Un dos por uno. Venga, otra. Prenda de ropa preferida en verano. ¿Qué tal? Ninguna. Si en verano es solo la ropa. El bañador. El bañador. Para mí el bañador, que lo pongo en verano siempre. Mes en el que te vas de vacaciones. Ahora estamos de vacaciones en julio. Pero yo nunca me voy de vacaciones, casi nunca. En septiembre. Yo me iría en septiembre. Pero ese mejor mes es en septiembre, menos calor. Otra, venga. Tiempo que estarás de vacaciones esta vez. Bueno, me quedan... Ahora estamos una semana. Sí, pero ya llevamos... Nos quedan cuatro días. Cuando suba el vídeo ya estaré trabajando como un negro, pero bueno. Ya está. Siete días. ¿Vuestra tapa preferida para comer en una terraza? Las croquetas. Uy, sí. Sí, sí, sí. Yo el cachopo. Yo me da igual la tapa. Que sea la tapa como una ración y me vale. Ya está. A lo gordo. Todo lo gordo. Como si me ponen callos se me agosto, me da igual. Me gustan mucho los rejos. Ah, los rejos me gustan mucho, sí. Y el gallo pedro. Que súper escabo. ¿Color de esmalte preferido para el verano? ¿Qué te ha dicho? ¿Color de esmalte preferido para...? Uy. De cara llevo el rojo y el rojo. Así que... Cualquiera. La verdad que me gusta. Yo es que no me pinto porque me gusta ir natural. ¿Y vuestro perfume preferido? ¿Mi perfume preferido? Sí. Para el verano. ¿A dos o domingo? Ay, ¿qué sí fue tu y por mí? A dos o domingo. Nerojo, yo me pongo nerojo. Y luego ya de perfume fuerte... Eh... ¿Cuál me pongo? A mí el de verano el olor a fritanga del pescado frito. ¡Ay, calla! Ay, qué guardo, ¿eh? No me acuerdo la de nombre. ¿Cuántas quedan? Dos. ¿Quedan dos preguntas? Eh... ¿Labial favorito para el verano? ¿Labial favorito? A mí me gustan mucho el de Bourjois. El rojo... Era antes más de Maybelline, pero... Maybelline me enteré que estaban... Es que se sabe la marca. ¿Tú qué eres? ¿Por qué en casa? Madre mía, si en casa parece que tenemos el Druling. ¿Qué me estás contando? Ahora. Bueno, pues no sé, yo no sé. ¿Tú cuál eres? El Rosa Palo, creo. El Rosa. El Rosa. Estar tres meses encerrado con María José y comer menos que en un campo de concentración. Pero por el resto tampoco... No, ahora en verano hay que dejarse un poco libre. Yo como no me pongo bikini, otro café en dieta. Aunque todos los cuerpos son cuerpos para bikini. Sí, eso es verdad. Bueno, me piden tener el video más. Bueno. Si os ha gustado, suscribiros, dadle a like, comentar y esas cosas. O estudiante lo sabe, ¿sí? O estudiante lo sabe. O estudiante lo sabe. O estudiante lo sabe.